Los militares dan la orden de bombardear Hyosan, así que ahora para los estudiantes es escapar o morir, aunque primero tendrán que pasar por un último obstáculo, antes de por fin escapar del instituto. El terror dice, estamos muertos, capítulo 11. Soju se encuentra con Onju, padre e hija se vuelven a ver después de tiempo. Los estudiantes salen del gimnasio, se libran por un momento de los zombies, en tanto Winan se encuentra con Minye, el arquero se sorprende al ver a alguien con vida, asegura las puertas. Winan se quiere ir pero Minye lo detiene, con insultos le dice que no salga porque lo puede matar, luego Winan le pregunta al joven si tiene hambre, lo agarra y le dice que está satisfecho, que por eso no lo asesinará. El bravucón le pregunta por Chuhon-san, Minye dice que no sabe quién es, Winan lo muerde. Los estudiantes dicen encontrarse bien, Soju ve a Chuhon-san, se alegra que también esté a salvo, el hombre les indica por dónde tienen que ir, cuando pasen por las canchas verán una obra de construcción, después de eso llegarán a la montaña, aparece un zombie, Soju corre y lo enfrenta, luego aparecen más criaturas, tienen que alejarse rápido, llegan hasta la cancha de tenis, se refugian en el lugar, Harry es la última en entrar, en un intento de eliminar zombies, casi la muerden, Soju la salva a tiempo, cierran la reja, los estudiantes apresurados intentan huir, no pueden salir, en todas las puertas hay zombies, rompen la reja, no les queda de otra que pelear con los infectados, Soju saca una bengala de su mochila, la enciende, lanza el objeto, los zombies van detrás de la bengala, abren una de las puertas, Soju le pide a Chuhon-san que se lleve a Onju, con un silbato hace ruido para distraer a los zombies, saca más bengalas y las tira, a su vez que le dice a los alumnos que se vayan, Onju no quiere irse, Soju corre donde ellos, es atrapado por los zombies pero consigue librarse, cuando ya todos salen, Soju cierra la reja, el hombre había sido mordido mientras peleaba con los zombies, le pide a su hija que se salve, les dice a todos que corren y escapen, más zombies llegan, siguen mordiendo a Soju, el hombre al ver que no sobrevivirá, se sacrifica por su hija y los demás, los estudiantes escapan, llegan hasta el área de construcción, son perseguidos por infectados, adentro hay trabajadores convertidos, suben por las escaleras, Nanra les indica por dónde ir, se esconden afuera del edificio para no ser atrapados, deben evitar hacer ruido, el lugar está lleno de zombies, Onju se acuerda de su padre, Furiosa agarra un fierro, Chuhon-san se lo quita y lo arroja, Hari tranquiliza a la joven, los infectados casi los escuchan, Chuhon-san también la consuela, una vez más los estudiantes se quedaron solos, en tanto Soju ya se convirtió en zombie, en simultáneo se ve un video del profesor Lee, el hombre habla ante su cámara, dice que es mejor morir a convertirse en zombie, se observa que el profesor no pudo salvar a su esposa e hijo, Min-je intenta escapar de Win-an, el joven fue mordido por el bravucón, Min-je sigue diciendo que no conoce Chuhon-san, ataca a Win-an pero no le hace nada, corre hasta su flecha, sigue atacándolo, Min-je también se convierte en zombie, en tanto los estudiantes siguen en el mismo lugar, el peligro ya pasó por el momento, Mi-jin se queja de la situación, De-su la hace callar, le echa la culpa a la muerte de Jun-jon, Bu-jin los tranquiliza, Hari le dice a On-yu que gracias a su padre están vivos, que nunca lo olvidarán mientras vivan, Hari y Mi-jin se levantan, buscan un lugar por donde puedan escapar, On-yu le dice a Chuhon-san que ya no quiere que nadie los salve, que es duro vivir a costa del sacrificio de alguien, Chuhon-san la calma, le dice que primero deben sobrevivir, después hablarán de todo como acordaron, el estudiante señala su pelo, le dice que del lado izquierdo, On-yu no entiende de qué habla, el joven se refiere que de ese lado le queda mejor el cabello, algo que On-yu le había preguntado antes de la epidemia zombie, Chuhon-san le dice que mañana le contará a qué se refiere, al mismo tiempo, Win-nan está en el gimnasio, sigue buscando a Chuhon-san, se encuentra con Jun-jon, el parabucón se ríe de que se haya convertido, sale del gimnasio, ahora buscará fuera del instituto, mientras tanto los militares hacen pruebas con Won-ji y el otro zombie, intentan ver hasta qué nivel toleran los ruidos, se preparan para bombardear Chuhon-san, usarán drones para atraer zombies al objetivo, después de eso explosionarán varios puntos de la ciudad, Nanra vuelve a cambiar de aspecto, otra vez tiene pensamientos de querer comer personas, está a punto de morder a Chuhon-san, se resiste y muerde su mano, Chuhon-san se da cuenta, tranquiliza a la joven, le dice que si vuelve a tener hambre, que lo muerda, acá nos damos cuenta que los bombies pueden atacar personas cuando tienen hambre, vuelven Harim y Jin, no encontraron una salida segura, su hio venda al rostro de Nanra, Chuhon-san cree que podrían escapar si alguien sube al techo y distrae a los zombies, a los estudiantes no les gusta la idea, no quieren que nadie más se sacrifique, Nanra escucha helicópteros, los militares avisan a la ciudadanía que deben buscar refugio, la joven dice que deben refugiarse, que tirarán misiles a la ciudad, uno de ellos impactará directamente al instituto, el comandante da la orden de iniciar la operación, cientos de drones se dirigen a puntos específicos, con ruidos atraen a los zombies, los estudiantes no saben a dónde ir, temen por sus vidas, escuchan la voz de Winnan, el bravucón está cerca de ellos, Chuhon-san se prepara para pelear con él, aparece Winnan, Chuhon-san lo ataca, es tirado al suelo, su hio se mete pero es arrojado, queda al borde del precipicio, los drones ya llegaron al instituto, cientos de zombies siguen el ruido, se ve a algunos infectados amigos de los estudiantes, levantan a su hio, Winnan agarra a Chuhon-san, está a punto de arrojarlo, luego muerde su brazo, sus amigos no pudieron ayudarlo a tiempo, los drones ya están donde ellos, a Nanra y a Winnan les molestan los ruidos, Chuhon-san aprovecha y empuja el bravucón, le informan al comandante, que los drones ya llegaron al objetivo, da la orden de bombardear, Chuhon-san mira su brazo, sabe lo que le espera, On-Ju se acerca a él, pero el estudiante se aleja, la joven le dice que estará bien, Chuhon-san se saca el listón con su nombre, le dice que lo conserve, así como él conservará el de ella, luego el joven besa al estudiante, después se quiere ir pero regresa, Chuhon-san abraza fuerte a On-Ju, a la vez que ambos lloran, saben que será la última vez que se verán, sus amigos también están tristes, Chuhon-san aleja a la joven, le dice a su Hyot que vayan al primer piso, el estudiante entra donde están los zombies, planea distraerlos para que los demás escapen, mientras corre y grita ser la persona más feliz, los demás aprovechan para escapar, Chuhon-san trata de llevar a los infectados al techo, a su vez que los alumnos bajan al primer piso, en tanto Win-an sigue vivo, aunque gravemente lastimado, se pone de pie y vuelve a entrar al edificio, Chuhon-san llega al techo, toma un fierro y se defiende mientras corre, salta al otro lado de una pared, los zombies al perseguirlos se caen, hace caer a todos los infectados posibles, los estudiantes salen del edificio, Win-an justo aparece atrás de ellos, los alumnos corren hasta llegar a la montaña, Chuhon-san comienza a sangrar por la nariz, Win-an llega donde él, Chuhon-san lo vuelve a llamar cobarde y perdedor, dice no tenerle miedo, se ponen a pelear, Win-an es clavado con un fierro, se lo saca e intenta agredirlo con eso, siguen peleando, los dos se golpean fuerte, el bravucón tumba al piso al estudiante, después le aprieta el ojo hasta deformarlo, en tanto los militares ya comenzaron a bombardear, empiezan con el estadio de Hyo-san, poco a poco destruyen los objetivos, finalmente es el turno del instituto, los infectados están reunidos en el patio principal, el misil llega al instituto Hyo-san, en medio de la explosión, Chuhon-san agarra Win-an, usa el bravucón como escudo, el impacto también llega donde los estudiantes, todos los objetivos fueron bombardeados, la misión de los militares fue un éxito, el comandante deja cargo a su segundo, dice sentirse cansado, el hombre va donde la congresista, le informa que bombardearon todo Hyo-san, la mujer furiosa le grita asesino, el comandante le pide de favor que consuele a los sobrevivientes, luego llega a su cuartel, se cambia de ropa, enciende una cámara, dice ante ella que en la mañana, vio el último video del profesor Lee, se ve que Lee finalmente no pudo asesinar a su hijo y esposa, a pesar que era la única solución, el militar dice que él en cambio bombardeó toda una ciudad, que era su deber como soldado, luego el comandante llama a su esposa y se despide, saca un arma, se apunta en la cara y se dispara, arrepentido por dirigir al bombardeo, se quita la vida, todo el instituto está en llamas, entre las cenizas y cuerpos, se ve el listón de On-yu, objeto que poseía Chou-san, y así concluye el capítulo 11, estamos muertos, cada vez queda menos sobrevivientes, incluso todo parece indicar que Chou-san también murió, que harán ahora los estudiantes, todos los zombies habrán sido exterminados, Chou-san de verdad murió, todo eso y más en el siguiente episodio, si el vídeo te gustó, no olvides darle me gusta, comentar y compartir, también suscríbete para que no te pierdas el siguiente y último capítulo, nos vemos en el próximo resumen, Chou-san de verdad,